I already know my sister Angelique Boyer y Michelle Brown suelen ser tendencia en redes debido a las apasionadas escenas que han protagonizado dentro de la telenovela Amar a Muerte, Historia de Padrón. La producción original de Univision mantiene cada noche a la audiencia al filo de la televisión, registrando grandes índices de rating, de acuerdo con E-Consulta, Amar a Muerte logró el primer lugar de audiencia por encima de TV Azteca y Hexatlón. La fórmula del romance perfecto entre la viuda ricachona y el chofer no se había visto en televisión, menos con un formato tan misterioso. Sin embargo, no parece disgustar, pues la sexy imagen de Boyer y el perfecto porte del galán Brown sirven para desatar las más candentes pasiones entre la pareja. Una de las escenas más representativas fue la del primer beso robado por Jacobo al personaje de Lucía, quien enseguida pidió la renuncia del chofer. Sin embargo, Lucía permaneció inquieta desde ese momento, el cual sirvió para que quedara prendada de la imagen del exdelincuente que mantiene el alma de su fallecido marido, León Carvajal. Esta escena no ha sido la más intensa, pues ayer por la noche el deseo fue imposible de soportar para ambos personajes que cedieron en una candente imagen de pasión. Por fin Lucía y Jacobo pudieron demostrarse su deseo después del secuestro e hicieron el amor en un lago, protagonizando un sensual clip entre caricias y candela. Con información del diario y la neta noticias anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.